Cuando estamos en el proceso de implantación de la norma ISO 9001, seguramente nos preguntamos ¿Cuáles son los elementos claves a considerar en la implantación de un sistema de gestión de la calidad? ¿Cómo orientar a un enfoque a procesos la gestión de mi organización? ¿Cómo abordar el análisis del contexto organizacional? ¿Cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta para gestionar los riesgos y oportunidades que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad? En muy pocos días estaremos respondiendo a estas y otras inquietudes en nuestra Masterclass. Soy Juan Lugo Marín, Director de e-Learning de INSPENET. Bienvenidos a una nueva edición de INSPENET News. A continuación, los titulares del día de hoy. Veracruz reunirá a los líderes petroleros en el Congreso de Energía. Huawei ofrece becas en tecnología para estudiantes ecuatorianos. Aumentan las exportaciones de litio en Argentina. Air Liquids y Siemens Energy producirán electrolizadores de hidrógeno renovable a gran escala en Europa. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Veracruz reunirá a los líderes petroleros en el Congreso de Energía. Especialistas del sector, empresas y conferencistas nacionales e internacionales se darán cita del 7 al 9 de septiembre en el Congreso de Energía de Veracruz, refinación, gas y petroquímica en los espacios del World Trade Center de Boca del Río. Luego de dos ediciones virtuales y semipresenciales, regresa el evento que reúne a los ponentes del sector público y privado como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía, además de las empresas de Oquit Energy, Dubois, TC Energy y Engie México. El programa incluye un área de exposición comercial, conferencias y charlas en temas como transición energética, tecnologías en exploración y producción, gas natural, sistema eléctrico nacional, así como los proyectos asignados en el estado de Veracruz. En Veracruz destacan la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, petroquímicas y centros procesadores de gas natural, puertos de altura y la única central núcleoeléctrica de México, que genera tres veces más electricidad de la utilizada en la entidad. Huawei ofrece becas en tecnología para estudiantes ecuatorianos. La empresa Huawei lanzó la convocatoria para su programa Seeds for the Future 2022, una iniciativa para capacitar a estudiantes universitarios en el área de la tecnología hasta el próximo 16 de septiembre podrán postularse. Es una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar talentos locales en tecnología y brindar capacitación a los estudiantes en todos los ámbitos que ofrece la industria. El primer concurso para cada uno de los 10 seleccionados es una beca concedida por la empresa que cubrirá en su totalidad los gastos del programa formativo basado en el campo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que se efectuará del 23 al 29 de octubre en Bogotá, Colombia. Aumentan las exportaciones de litio en Argentina De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación de Argentina, siguen en primer lugar las exportaciones de oro y la plata, mientras aumentan las de litio, también llamado el oro blanco. El documento difundido por el organismo muestra datos hasta julio de 2022 que indican que el mes pasado las exportaciones mineras ascendieron a 291 millones de dólares, un 15% más que en julio de 2021, acumulando 2.209 millones de dólares en los primeros siete meses del año, un crecimiento del 31% interanual. Las dos principales provincias mineras siguen siendo Santa Cruz y San Juan. Santa Cruz tuvo ventas al exterior por 1.000 millones de dólares y San Juan por 524 millones de dólares. En julio exportaron 128 millones de dólares, casi un 35% más que los 95 millones de dólares de Santa Cruz. En julio, además, las ventas de litio superaron a las de plata y representaron por sí solas el 15% de las exportaciones mineras del país. Air Liquide y Siemens Energy producirán electrolizadores de hidrógeno renovable a gran escala en Europa. Air Liquide y Siemens Energy anunciaron la creación de una empresa conjunta que se dedicará a la producción en serie de los electrolizadores de hidrógeno renovable a escala industrial en Europa. Esta asociación franco-alemana, con su experiencia combinada, permitirá el surgimiento de una economía sostenible para el hidrógeno en Europa que impactará a nivel mundial y fomentará un ecosistema europeo para el electrólisis y la tecnología del hidrógeno. Se espera que la producción comience en la segunda mitad del 2023 y aumente una capacidad de producción anual de 3 gigawatts para 2025. Si quieres conocer este y otros contenidos, solo tienes que visitar inspenet.com Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional. Atención, gerentes, consultores, líderes de equipo y propietarios de procesos. ¿Sabes cómo implementar un sistema de gestión de la calidad? Participa en la Masterclass Elementos claves en la implantación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015 orientado por el Dr. Juan Lugo Marín. Inscríbete gratis, asegura tu futuro y dale calidad a tu formación visitando inspenet.com, tu red de conocimiento y conexión profesional.